¡Muy buenas tardes amigos! Todos bienvenidos a un día más de análisis deportivo Los análisis de KJ, número uno de la red Hoy vamos con la información del día 23 de julio, domingo, cerramos la semana Lamentablemente tenemos que cerrar con una noticia negativa Hoy nos sentimos un poco consternados En el estado de Sonora, de México, ayer hubo una tragedia Hubo una persona que incendió un centro nocturno Una discoteca, un club, un bar, no sé cómo le dirán allá Y hubo más de una decena de muertos y varios heridos Y uno de nuestros afiliados Es muy amigo de alguno de los músicos Que estaban cantando ahí ese día y murieron Mi sentido pésame a la gente de Sonora Que de una u otra forma se vieron afectados por esta tragedia Bendiciones, ojalá Jesús le lleve paz a sus almas De estos familiares que perdieron la vida ahí Bendiciones, ojalá esto no se repita señores Nosotros no entendemos por qué estas cosas pasan Son cosas que no deberían pasar Siempre hay una mente Dislocada, fuera de órbita Que hace este tipo de atrocidades En perjuicio de muchas personas Hoy vamos con la información del día domingo Como se lo dije, pero vamos a empezar Después de este llamado de luto Sentido a celebrar Que ayer por lo menos ganamos en el fútbol ya Gracias a Dios Y esto lo hacemos para todos ustedes señores Para todos ustedes Por eso es que nosotros no tenemos compromiso con banca Porque yo aquí me puedo dar el lujo De ponerlos a ganar día a día señores ¿Por qué ustedes creen que hay dateros que se desviven Por promocionar bancas? ¿De dónde sale el pago que esas bancas le dan a esos dateros? Pónganse a pensar nada más eso ¿Quién paga esa cuota que las bancas le dan a esos dateros? Por llevarlos a jugar ahí Pendiente Aquí nosotros no tenemos compromiso con nadie Por eso día a día nos podemos poner a ganar libremente Y darle los logros que le damos por aquí Que ayer por lo menos Ayer, ojo Ayer por lo menos ayer le dimos dos de fútbol Lo pegamos Le dimos el de béisbol de Yankee Lo pegamos Pero en los planes Dimos cinco logros de béisbol Y los cinco logros los pegamos Dimos tres logros de fútbol Disculpen que hubo un corte eléctrico nuevamente Y me tumbó el video Pero seguimos aquí Ayer dimos en los planes cinco logros de béisbol Y los cinco los pegamos Y dimos tres logros de fútbol Y los tres los pegamos Con tremendos resultados, señores A ustedes inclusive Por aquí les dimos El ambos anotan del Inter de Miami Con un golazo de Lionel Messi al final En el minuto 96 para ganar ese partido Tremendo debut que se tiró El monstruo de Lionel Messi Vamos a entrar en materia para mañana muchachos Domingo Vamos a arrancar con fútbol por aquí De regalo para todos ustedes Seguimos ligando el béisbol Ojo De ayer Ya pegamos en el béisbol Yankees A ganar Estamos ligando para más tarde Boston con Pacton A ganar Vamos a ver como nos va Para mañana en el fútbol Los que quieran aportar fuerte Duro y seguro Nos vamos a la copa O a la supercopa de Bélgica Donde se enfrenta el Antuén Al KB Mechelen En este partido entre el Antuén Y el KB Mechelen Vamos a jugar A ganar Ya que mañana un partido de vida y muerte Porque es la final Antuén A ganar Y buscando buen dividendo Los que quieran de repente aportar Para buscar buen dividendo Un logro En Bulgaria Se enfrentan los dos locos El loco Sofía Contra el loco Plotvik Aunque este loco No es de locura Sino de locomotora Se enfrenta a las dos locomotoras Sofía Contra el Plotvik En este partido Empate Va nada Le meten ahí alguito El empate Y a buscar buen dividendo Mañana para cerrar Con broche de oro Esta semana señores De lujo Pasamos al Béisbol De las Grandes Ligas Donde La estamos Botando de honrón Día a día No hay señores No hay Alguien que se nos medio Acerque así En el Béisbol De las Grandes Ligas Y para prueba Un botón Diariamente Por aquí Abierto Para todos ustedes Lo que les damos Para mañana Escobimos el juego El Yankee Contra Kansas City Yankee monta A Luis Severino Un pitcher Inestable Pero Creemos que mañana Yankee va por la barrida Contra Kansas City Yankee Kansas City Yankee ha ganado Pasamos al juego De Atlanta Se enfrenta a Milwaukee Ya Atlanta Tengo entendido Un poco más estable Ya sus jugadores Regulares Entran nuevamente A la palestra Descansar unos días Mañana Atlanta monta A Brian Elder 7 y 2 Un monstruo 7 y 2 Con 3.31 De efectividad Aquí no hay nada que hacer Contó y que es visita Atlanta A ganar Yankee Atlanta La dupleta Perfecta Para la MLB Mañana Buscar buen Dividendo A los amantes Los animalitos Mañana vamos con el 22 Señores 22 El camello Buscando buen Dividendo Recuerden A partir de este lunes A partir de mañana Empezamos por el canal Deportivo Por este canal Por este canal A montar El video También de animalito En un formato Aparte Van hasta los dos videos Tú ves el que más te guste Bendiciones Gracias por seguirnos Día a día Y a buscar mañana Buen dividendo Con el 22 Chao Nos vemos mañana Se le quiere mucho El sultán Día a día Día a día